Yo sí graba Oye, no salimos de un napón No salimos de un napón Pero lo puedes cargar en tu casa ¿Lo guardas? Ya Ah, no salimos Poner 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 Ya nos vamos Ay, guay Ay, no salimos No, si está listo ¿Sí? Ahí está, Andrew ¿Dónde? Ajá Te quiero Gracias por todo ¿Dónde? ¿No era mi selfie? Es para todo, no salió ¿Dónde? ¿Dónde me selfie? Bye Casi Casi me regresa Adiós, Brian Adiós Bye Melisa Melisa Te quiero Te quiero